Por supuesto que con mucha alegría y con mucho deseo de que sea pronto. Hoy esta mañana nos enteramos por radio o por algún medio más gráfico que había sido aprobado un segundo milagro por una junta médica en Roma. Ahí existe un equipo de médicos, desde casos siete médicos, que evalúan si la curación, en este caso de una niña sanguanina, excede, digamos, las posibilidades de la ciencia. Entonces eso es lo que se ha reconocido, que hay una curación que escapa a las posibilidades de explicación de la ciencia médica. Después vendría un segundo paso, que es este hecho, tiene que ser analizado por una comisión de obispos y de cardenales que evalúan si realmente se pidió la intercesión a brochero, si este hecho milagroso tiene como claro intercesor, digamos, como un pedido explícito al cura brochero para poder decir que el milagro es por la intercesión del beato. Y luego la decisión del Papa, el decreto del Papa, que es quien determina finalmente si brochero será canonizado y cuándo será y dónde será. ¿Qué es lo que se valoriza fundamentalmente de la vida del cura brochero? ¿Es su actividad pastoral, esa vinculación tan próxima con los fieles? Sí, es una figura muy completa, digamos, ¿no? Es una figura que tiene valores en cualquiera de las dimensiones humanas y pastorales de un cura. Él vivió, bueno, nació en 1840, vivió en el 800, digamos, argentino, que es una época de posterior independencia, con muchísimos desafíos desde el punto de vista de desarrollo económico y también desafíos culturales, porque es la época de la inmigración y de ideologías que se opusieron a las, diríamos, raíces coloniales, con el liberalismo de Europa. Entonces, es una época socialmente y eclesialmente muy compleja, digamos, que exigía muchísimo discernimiento. Bueno, ahí, en ese momento difícil de Argentina, este cura que fue allí por el 1869, atrás la sierra, que tenía una parroquia de 200 kilómetros cuadrados, en medio de la nada, del monte, del barrio de las sierras, ahí desplegó una actividad que, como decía, tiene que ver con una cercanía a Dios muy grande, porque la oración ha sido una clave fundamental de su vida personal y de su propuesta pastoral, pero también sumamente cercano a la gente, conocía absolutamente todos los rincones de su extensa parroquia, conocía a las personas, trataba a las personas personalmente, hablaba de un modo que le podían entender, tenía una predilección por el que sufre, por el enfermo, por el que no sabe leer, entonces, digamos, es un hombre muy cercano a Dios en su propuesta espiritual, de oración, de ejercicios espirituales, según San Ignacio, pero sumamente cercano también a la gente, digamos, un hombre que ha sido, bueno, diría el Papa Francisco, un pionero en eso de ir a las periferias.